¿Qué tal su miércoles? Un día de miércoles, tío, ¿no? Bueno, les cuento que Lesslie Shaw es la novia oficial de Mario Hart. ¿Se acuerdan que cuando Mario Hart se quedó soltero, varias, pero varias salían con él? Pero solamente una, él dijo, ella es mi novia. Andy Jibaja, Andy Jibaja se disculpó con la hermana de Milet Figueroa por los adjetivos que le dijo, ¿no? Pero le exige a Milet Figueroa que se haga la prueba toxicológica, ¿no? Porque el que no la debe, no la teme. Pero bueno, hay unos que dicen, no, 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 yo no me lo hago. Bueno, después nos vamos con Andy Jibaja. Pero el amor florece nuevamente entre Patricia Parodi y Sheila Rojas porque Sheila lo perdonó a Patricia. Entonces, si ya lo perdonó, este amor va a tener un paranzado el nuevo trailer de la película peruana Cementerio General 2, que está súper buena. Vamos a verlo.